Tú quieres triunfar, pero no trabajas Quieres vender prima, siempre estás de rebaja Quieres, quieres ar, y vos con munición baja Quieres frontear, pero solo tienes, eh Tú quieres triunfar, pero no trabajas Quieres vender prima, siempre estás de rebaja Quieres, quieres ar, y vos con munición baja Quieres frontear, pero solo tienes, eh Tú quieres triunfar, blanco, pero no trabajas Quieres vender prima, siempre estás de rebaja Quieres, quieres ar, y vos con munición baja Quieres frontear, pero solo tienes bajas No quería Louis Cycle, y te dieron dos tazas No quería pastel, y me ha empezado a empachar Quería salsa, pero te dio calabaza Quería salsa, pero te dio calabaza No quiero, no quiero, quiero ser una cadáxia Quiero que hables bien, y que ocupas como salsa En el pariseo, sé lo que estaré en mi salsa En el paraíso, contigo en la cama Tú quieres triunfar, pero no trabajas Quieres vender prima, siempre estás de rebaja Quieres, quieres ar, y vos con munición baja Quieres frontear, pero solo tienes, eh Tú quieres triunfar, pero no trabajas Quieres vender prima, siempre estás de rebaja Quieres, quieres ar, y vos con munición baja Quieres frontear, pero solo tienes, eh Quieres EpiBalli, te quedaste en Mafalda Por un Seapanda, la raja de tu falda Quería papa en casa, cantar como Asa Gordo como Rihanna Tú, 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 tú Quieres aguja, y solo encontraste paja Querías el champán, y solo pagaste fantas Querías vacilar, con un calle en cinco plazas Quieres mamá, y ahora rulas en un Dacia Querías hablar tranzas, estar moviendo crasa Pero te cagaste, como la Ayahuaca Quería Real Madrid, pero acabaste en el Barça Quería Mocasín, pero eres un Boca Chancla Tú quieres triunfar, pero no trabajas Quieres vender prima, siempre estás de rebaja Quieres, quieres ar, y vos con munición baja Quieres frontear, pero solo tienes, eh Tú quieres triunfar, pero no trabajas Quieres vender prima, siempre estás de rebaja Quieres querer ar, y vos con munición baja Quieres frontear, pero solo tienes, eh Quieres, 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 qu Gracias por ver el video.